Hace aproximadamente 4.500 y pico años que hubo un suceso en la Tierra que produjo el fin del mundo. Un diluvio, el diluvio de Noé. ¿Y saben cuál fue el fin? Los gigantes, los nefelín, los saurios. Pusieron al fin del mundo, punto final de una etapa de unos 1.500 años de raza humana desde el primer hombre creado hasta Nieva hasta Noé y su familia. Los gigantes en toda la Tierra pusieron fin, punto final, a la raza humana animales, aves y peces salvo los que tenía Noé, por orden de Dios con su familia, 8 personas en el arca con animales, mamíferos de varias especies y las aves. Los peces naturalmente quedaron fuera. Pero los gigantes, la acumulación de millones de gigantes que crecían desmesuradamente nadie sabe con exactitud la estatura que podían coger algunos se calcula en 20 metros o más pero es que, curiosamente los gigantes no envejecían ni morían solo crecían y tenían que comer solamente en el caso de los saurios había millones de saurios también en todo el planeta solo un saurio un animal gigantesco que podía pesar pues 200.000 kilos o más solo un saurio se comería un bosque entero de varios cientos de kilómetros cuadrados él solo en un mes un bosque gigantesco tendría que comer todos los días miles de kilos de hierba de vegetal pero había millones de saurios no había ya ni bosques y los gigantes igual comían vegetales personas animales la tierra estaba destruida y tuvo Dios que intervenir con un diluvio para apagar el fuego que había consumido el planeta los gigantes los saurios los nefelín los padres de los gigantes los demonios y millones de mujeres traídas del futuro y niños que se sacrificaban en muchos casos o se violaban o se torturaban asesinaban en rituales satánicos a los demonios hoy en general la tierra no está en mejores condiciones que en tiempo de Noé estamos en un estado crítico terminal como un cáncer sin salida terminal hay crisis millones de personas se mueren de hambre guerras temor guerra nuclear bombas atómicas locos terroristas dictadores y pedófilos criminales satanistas clérigos pedófilos y no clérigos organizaciones satánicas dirigidas en muchos casos por noblezas y si no que le pregunten al príncipe Philip de Inglaterra presidente de unas logias satánicas de Inglaterra la logia más grande que le pregunten a cuanta gente mandó asesinar porque le era molesta encabezada por Lady de Inglaterra en frente a tantas personas han salido hoy los asesinos como saldrán los asesinos de las niñas de Alcácer verá la gente que sale verá la lista de gentuza criminales que salen de las niñas solo de las niñas de Alcácer porque las niñas de Alcácer se van a palmar con Madeleine McKin son los mismos son organizaciones de pedófilos criminales a escala mundial se van a palmar con las niñas de Bélgica se van a palmar con el niño pintor de Málaga el niño de Somosierra que también cuenta que también va a salir todo empalmado verá como todo una conexión de los mismos a escala mundial hoy hay de clérigos pedófilos pues eso eso es una pandemia eso ya es es una nube una epidemia de clérigos satánicos pedófilos corruptores menores pero además lo meten en droga a los niños los violan los asesinan es diabólico luego hoy está el mundo de tal manera la corrupción y la droga y el satanismo bueno hay sectas satánicas millones de personas de los más prominentes incluidos noblezas claro incluidos muchos reyes que cazan niños tranquilamente hay denuncias de tribunales internacionales de la Haya de Holanda de Bélgica de tribunales serios que están denunciando a reyes reinas que sacrifican niños o los cazan cazaría de niños y como se chulean como el príncipe Philips manda a matar a Lidiri paga un montón de millones del dinero de la gente de los impuestos millones para que cacen para que asesinen niños para que maten a Lidiri a treinta y tantas personas que le las molesta gente se ha suicidado el otro político el otro se ha suicidado que como Madeleine McKen pues los padres que la vendieron naturalmente y la policía portuguesa ya lo está aclarando la Interpol lo va a declarar también que confesaron donde la llevaron cuanto la pagaron que compraron los padres de Madeleine McKen una mansión de lujo en Inglaterra con los millones que le dieron verá como en Palma con príncipe Philips la reina de Isabel II que está en busca y captura en Canadá pero muchos reyes en Holanda pues cazando niños con cardenales pero a caballo por la noche de orfanatos de clérigos de niños los dejan sueltos para cazar entretenerse una noche con un arco y cazar niños en los bosques diabólico en extremo y des en cuenta que hoy están ocurriendo cosas ya se mueve patente se mueve cosas grandes ya se mueve que algo se respira en el aire que algo va a venir grande se huele la gente está oliendo que algo no sabe en el qué pero que el mundo tambalea vibra como un corazón porque algo grande va a suceder y va a empezar en España todo el mundo lo dice en España todos los ojos ya están mirando a España es como una inercia como algo sobrenatural que enfoca la mira a una nación española no precisamente porque España sea un mundo potencial económico España es lo último claro economía pues puede ser Norteamérica Inglaterra o los países nórdicos europeos o asiáticos pero España pero España seis millones de parados España es donde la corrupción política en Europa es la más grande o sea de corruptos ladrones de pedófilos eso ya es de locos pero tened en cuenta un detalle que voy a decir los gigantes los gigantes principiaron el fin del mundo y ahora la van a principiar de nuevo el fin del mundo y por qué bueno pues los mismos gigantes bueno casi los mismos salvo los que no les dio tiempo a meterlos dentro de rocas y se ahogaron porque vino el diluvio de improviso y llovió pues nubes como oleadas de lluvia no fue una gotita que inundó la tierra en pocas horas el planeta dice la sagrada escritura que el agua del diluvio cubrió a seis metros por la más alta montaña más grande seis metros por encima de la montaña más grande el arca fue flotando y salvó a Noé y su familia por obedecer a Dios y construir un arca y avisar a la gente cien años estuvo avisando a Noé y no hicieron ni caso se burlaban de él hasta que vino el diluvio y ya no se burlaron más ya se ahogaron todos mirando los últimos momentos al arca de Noé como flotaba mientras la gente dando voces ahogada los gigantes los saurios la madre de los gigantes bueno dio tiempo de meter muchos en rocas y ya se han sacado varios claro los gigantes ¿por qué van a traer el fin del mundo? porque los gigantes al salir claro no se pueden sacar todos porque claro hay tantos miles en todo el mundo pero se van a sacar algunos demuestra como las rocas con gigantes o con saurios tienen un código de barras y son los códigos de barras casi exactos en todo el mundo hondiduras en la tierra en la roca con una línea en línea de hondiduras que es un código de barras más está magnético se puede comprobar que está allí emana radiación porque están activos los códigos de barras claro los gigantes desmoronan el sistema mundial y los voy a sacar pero un detalle que quiero decir en este vídeo aunque ya soy bastante gracias a Dios popular por descubrir cosas claro tengo muchos amigos colaboradores guerrilleros de Alberto Ganosa pero hay un detalle que voy a contar en este vídeo que la gente no se da cuenta pero ahora cuando vas irmanando vas poniendo fichas en el post y digo oye pues esto encaja y tiene razón fíjese por ejemplo que un dato curioso son las noblezas ya lo he dicho muchas veces aparte de eso que la gente no se va a dar cuenta de donde salieron los reyes en todo el planeta pero quien gobierna el planeta desde Adán y Eva van adelante Dios o Lucifer o los demonios la Biblia dice los demonios Jesucristo cuando habló con Lucifer esto lo encuentran en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 8 al 10 o del 4 al 10 bueno pero miren el capítulo 4 es del 5 al 10 es todo un capítulo que Jesucristo Satanás o Lucifer como quieran llamarlo un ángel rebelde un querubín rebelde un demonio rebelde el jefe de los demonios el príncipe de los demonios dice que habló con Jesucristo y dice que le mostró Lucifer a Jesucristo dice todos los reinos de la tierra y el poder los reyes las reinas el dinero pero Lucifer le dijo mira todo esto todos estos reinos todos estos reyes y toda la gloria el dinero la pasta la vida de lujo me pertenece y a quien yo quiera se lo doy pero si tú dice que Jesucristo me rindes culto como ellos un acto de adoración delante de mí todo será tuyo te lo doy a ti todo o sea Jesucristo sería el rey de todos los reyes y Jesucristo lo negó rápidamente le dijo no no hay trato y le dijo claramente es a Jehová tu Dios que debes de adorar a él solo rendirse vigio sagrado no a la creación adorar sino al creador de la creación y entonces Satanás dice bueno pues alejó dice ya te mataré y le mató y cogió Lucifer a los que había creado el creador de todas las religiones a los fariseos la religión de Israel previamente Israel era entonces el pueblo de Dios a los fariseos los clérigos y le mató a Jesucristo mediante calumnia le asesinó prefiriendo poner a un asesino masivo pedófilo criminal para rabas antes de a Jesucristo libre preferían a un monstruo porque Jesucristo les iba y los va a pisotear a todos y hablando entonces hoy en día pues los reyes se están viendo escándalos cada vez más grandes en todo pero no se sabe nada de la mitad porque los medios ya con astucia no dicen nada gracias a Dios por el internet se va viendo cosas está la reina de Israel II en busca y captura en varios países por asesinatos de niños no es que los asesine ellos igual que su marido por asesinato claro no va a asesinarlo paga millones asesinos a sueldo para que maten a Lidiri y a treinta y tantas personas pero Isabel II iba a Canadá y en orfanatos de niños católicos de los nativos cogían a la reina y delante de ella degollar a varios niños en ritual satánico a la realeza en honor a Lucifer como han hecho en el Vaticano como hacen en Holanda como hacen en Bélgica como hacen y los reyes ya están muy comprometidos se están viendo por una hora y busca y captura y denuncias contra el Papa actual contra Benedicto que está encerrado y escondido en el Vaticano y no sale de por vida o le encartela como a muchos reyes la reina de Holanda bueno de Bélgica por asesinatos rituales satánicos de niños pero asesinados delante de ellas ¿por qué se cree que huyó Lady Di Lady Di horrorizada del castillo de Winson cuando se casó pensando que era un buen partido el Charles S y vio lo que había allí los asesinatos de niños y salió horrorizada y entonces dijeron pues a esta hay que asesinarla que sabe demasiadas cosas por cierto eso me hace recordar que hay un crimen que va a salir va a pegar caña pero un crimen que no quieren que salga va a salir la hermana de la doña Leticia la reina actual Erick Orteiro Casolano eso va a pegar palos eso va a salpicar ya lo veréis como yo siempre lo que digo sale y verás como sale la cantidad igual que salió Lady Di salió el asesino y lo contó va a salir van a salir tres y quién los pagó por qué cuánto dinero por qué la asesinaron por qué sabía demasiadas cosas bueno a los gigantes va a pegar un palo de muerte porque los gigantes al descubrirse que son objetos de cultos de adoración de religiones de iglesias catedrales cultos el culto a los gigantes en la roca la gente no se ha dado cuenta en su locura de que estaban adorando roca y no sabían por qué en rituales satánicos místicos religiones misas en catedrales o monasterios las rocas pero no sabían lo que hay dentro de las rocas ahora ya lo saben mucha gente les da miedo pronunciarse sobre todo los medios de comunicación tienen avisos de que eso ni tocarlo el culto a los demonios el culto a los hijos de los demonios y por esos hijos viene el fin del mundo también porque al sacar los gigantes de las rocas se le ve el plumero a todas estas organizaciones puestas por Lucifer bueno pues ahora hay un detalle interesante que los reyes lo que nunca ha pasado ahora va pasando por qué ahora esa presión de que quieren unificarse todos los reyes en Europa y en otros países o sea conforme ya más estrecha la familia las visitas los abrazos los besitos saluditos las entrevistas con el club un espiritista el medio un espiritista en sesión espiritista hablan con los demonios con los espíritus y los demonios le están diciendo apretaros arreglaros que viene el caos así que uniros las noblezas porque lo primero que va a caer fue las religiones que ha puesto a las noblezas siempre la nobleza es puesta por el Vaticano pero la caída de Babilonia le dice eso va a ser la caída después de las noblezas porque los gigantes van a salir de todas maneras y se lo están diciendo los demonios ya es imparable el asunto y entonces quieren unirse ahora a todo y se visitan y se abrazan y se besan una hipocresía clara nadie se quiere a nadie es unirse para que el negocio continúe es como el Papa va diciendo unión de religiones para que el negocio al unirse muchas religiones diga no, no aquí no nos tumba nadie somos una multinacional eso se olvidan todos de Dios Dios como si no tiene nada que decir bueno pues ¿por qué se unen entre las religiones? porque ahora va a parecer sorprendente porque los medios espiritistas el conducto entre personas y los demonios le están diciendo cuidado y créeme esto parece fantasioso cuidado que viene un personaje protegido por Dios gran monarca Alberto Canosa revelador de enigmas y misterios con el apoyo y la ayuda de Dios va a revelar y desbaratar las obras del diablo más o menos dice cuidado con ese tío que va a venir de gran monarca que va a pegar fuerte unidos todos unidos para hacerle un poco el cerco porque este va a ir a por vosotros todos fíjense que un detalle en las sagradas escrituras en el libro de revelación o Apocalipsis en capítulo 18 en capítulo 18 miren habla en el capítulo 17 y 18 habla de la caída de Babilonia la Grande la gran ramera la religión organizada el Vaticano y demás religiones entonces dice en el capítulo 18 versículo 8 al 10 dice que cae cae la religión pero estrepitosamente una hora los mismos gobiernos que la han apoyado con apoyo y la han protegido de sus crímenes a niños pedofilias de sus corrupciones van a ir a por ellos les van a quitar todo lo que han cogido porque van a acumular el Vaticano naves enteras de oro y de riquezas exigidas a la fuerza mediante matanzas de todo el mundo durante toda la historia se lo van a quitar todo para resarcir los millones de niños y niñas asesinados por la iglesia católica las pedofilias la inquisición se va a recordar la inquisición y a los templarios les asesinaron quemaron todo y a los cátaros en España y a los valdenses y a los sudamericanos o sea ríos de sangre para acumular fortunas matanzas de hombre, mujer y niños inocentes y le están diciendo en capítulo 18 versículo del 8 al 10 dice en otras palabras dice que los reyes en otras palabras dice que los reyes se quedaron asustados porque vieron la caída de la religión y les dio mucho miedo porque la religión ha puesto a los reyes pero de donde cree que vienen los reyes y las religiones del Canaán no de Israel de Canaán los mero indios la religión a la diosa de los cielos a la reina madre el culto satánico cananeo de la reina de los cielos a la reina de los infiernos de los sacrificios de niños por eso han continuado la nobleza sacrificando niños de toda la vida solamente en Irlanda que es donde más niños han desaparecido apareció hace un par de años un monasterio unas excavaciones 800 cuerpos de niños asesinados y otro monasterio mes o dos después 600 niños cuando entre gran monarca voy a abrir todos los monasterios ahí aparecerán el 90% de los niños desaparecidos en España y en todo el mundo ahí están aparecerán todos y claro le están diciendo en otras palabras que los reyes cojan mucho miedo y se apartan de la religión porque se les quedan quemadas todas las religiones los mismos gobiernos las quemarán las destruirán todas ni un céntimo más de subvención de nada y entonces dice que les da mucho miedo por el miedo de que a ellos le venga el segundo palo después porque ellos han sido puestos las religiones por la religión y en otras palabras aunque eso no lo dicen las escrituras tienen miedo de que aparece el gran monarca y este gran monarca está tan obsesionado y preparado con el apoyo de Dios para desbarataros a vosotros y todo lo que haga falta ese es el miedo por eso se unen todos se unen todas las religiones en la religión igual los reyes porque se huelen que en España aparece el gran monarca imparable y que el gran monarca va a empezar a revelar cosas a engrandecer España como testimonio con las naves de Salomón cargadas de oro la cueva de Hércules el arca de la alianza los cuerpos de Noé y su familia el cuerpo de Salomón los gigantes de rocas tantos descubrimientos centrados en España y dice este tío más o menos va a coger una popularidad mundial y encima le van a hacer gran monarca está profético por muchas profetas y este tío está obsesivo más o menos este no tiene nada más que una idea central destruir el sistema satánico en el máximo posible con el apoyo y la ayuda de Dios y por eso ahora todos los reyes se visitan se abrazan se reúnen porque quieren se huelen que el chupeteo y el prestigio y los millones de la gente no del sudor de la gente se acaba porque el gran monarca va a ir a por todas en la Sagrada Escritura están todas las revelaciones todos los misterios todo lo que va a suceder ahora y en el futuro hasta dentro de mil años y los grandes acontecimientos del fin del mundo precisamente aparecerán en España ahí está todo hasta lo más importante el arca de la alianza para que ese arca al salir haga el trabajo por el cual fue efectuado acabar con el mal de la tierra con los demonios con toda la gentuza que ellos han creado y traer paz y seguridad y el orden de Dios incluso Jerusalén una Jerusalén fantástica de oro brillante está viajando literalmente hacia la tierra para que el nuevo orden mundial de Dios no de político ni de illuminati se establezca un gobierno justo para toda la eternidad y haga paz y seguridad a la raza humana además realmente la gente en su ignorancia pues no se ha dado cuenta nunca que cuando la gente llamada cristiana el cristiano no tiene nada el nombre dicen en la oración modelo de Jesucristo el Padre Nuestro pero no dicen entre otras cosas Padre Nuestro que estás en el cielo y de santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino o sea que venga hacia la tierra y hágase tu voluntad la de Dios en la tierra como se está haciendo en el cielo o sea que pide la gente que venga ese gobierno el reino que venga porque hace falta de verdad justicia salud seguridad en la tierra felicidad y orden que no ha habido y cada vez más corrupción más guerra más temor más muerte los gigantes dentro rocas saldrán los saullos saldrán dentro rocas el arco de la alianza saldrá la cómoda con la mesa y el robot ojo un robot que puede destruir el planeta tierra saldrá el cuerpo de Salomón saldrá la nave Salomón con oro saldrá el cuerpo de Noé y su familia ocho personas los segundos padres de la raza humana saldrán y dónde en España y dónde estará el gran monarca dónde dicen las profecías que recibirá para hacer justicia para enriquecer el país para unir el mundo España arique guerrilleros y no guerrilleros tranquilos que estamos ya en un apogeo en el fin del mundo pero no es asustarse como en las películas de Hollywood fin del mundo los platillos volantes de la tierra explosionando no el fin del mundo de Satanás el fin de un mundo de corrupción de pedofilia de crímenes de injusticia de guerra ese fin como en tiempos de Noé fino el fin de los malvados pero Noé y su familia que no tenían culpa quedaron con vida y hoy están padres de la raza humana se sacarán a España para que la gente vea el segundo padre de la humanidad y Noé volverá en la resurrección como todos los demás buenos y verá una tierra paradisiaca y verá que lo que hizo en tiempos de pasado se vuelve a repetir hoy en día pero ya definitivamente para que la humanidad pueda vivir para siempre cuando estos seres de la oscuridad sean eliminados en paz y en seguridad como es el propósito de Dios para la raza humana y para los animales y las aves las aves más ¡Gracias!